Si amamos a Cristo, el deseo de nuestro corazón será tejer una historia como la suya, una historia de abnegación, de gratuidad, de entrega, de amor desinteresado, de honestidad, de verdad, de servicio a los demás, aunque ni siquiera siempre se logre reconocimiento y agradecimiento. Estoy recordando las historias tejidas en estos días por los actores del mundo del poder, con los hilos viejos de las actitudes de siempre, como es el robo, la corrupción, el abuso de poder, el narcotráfico, el aprovechamiento del poder para beneficios personales. Es hora de decir basta a esas historias de muerte que no tejen la historia humana de una forma que esté a la altura de la dignidad del ser humano. Las historias de corrupción matan la esperanza del pueblo boliviano y en muchas oportunidades también nos hacen dudar de la bondad del ser humano y de su capacidad para colaborar en la historia de la salvación en la que Dios nos ha llamado a ser sus colaboradores. Si no seamos colaboradores, tejedores de historias de amor y confianza en Dios y en el ser humano.